¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Gracias y gobernador! Se atierran juntos en la misma tumba ¿De qué curar se rumora que nos va a matar? Y si Dios nos repite en el cielo y en la tierra Allá en el infinito no tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba ¿De qué ser posible en el mismo cajón? Que estemos rectamente para darnos besos Indeterminamente después de muerto ¡Gracias y gobernador! 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 ¡Ale, chico, vamos! 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 ¡Ale, chico! ¡Ale, chico, vamos! 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 ¡Gracias!